¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pues a que pueda haber declaraciones como la del almirante Francisco Vidal Soberón, que es el secretario de la Marina y que dijo que ya está dispuesto a trabajar con un cambio de régimen porque evidentemente las Fuerzas Armadas se acuerdan muy bien que en el 88 la tropa votó por Cuauhtémoc Cárdenas y, como dice Andrés Manuel, en 2006 votó por él. ¿Quién es la tropa? Pues es el pueblo, el pueblo que está con uniforme. ¿Qué ocurre con todo nuestro ejército? Bueno, ya hemos visto a lo largo del Hijo del Rayo en todos estos años, hemos documentado, dialogado, debatido sobre el papel del ejército. ¿Se acuerdan ustedes cómo vimos la reacción de la gente cuando ve a la Marina y a las Fuerzas Armadas en lo del terremoto en la Ciudad de México? ¿Cómo llega a tantos lugares con el DN-3? Hemos hablado que el pueblo es pueblo y se identifica. Los soldados viven perfectamente bien a través de sus familias y también a través de ellos la desgracia del régimen vigente. Nuestros soldados no tienen por qué estar en la calle como si fueran policías. Nuestros soldados han tenido un prestigio de mucho tiempo, de gente que apoya a la nación y que apoya a su pueblo. El haberlos sacado a la calle los expuso a cosas que no tenían que vivir los soldados. El ejército en México siempre ha estado ayudando a las campañas de reforestación, aplicando el DN-3, siempre viendo por la población. Lo que le hizo el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto, el ejército no tiene madre. Es una traición a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas sencillamente deberían de estar siempre elogiadas, aplaudidas, reconocidas y admiradas por el pueblo. Estos sujetos se hicieron porque, pues imagínate, el Comandante Supremo, las Fuerzas Armadas te da una orden, las tienes que cumplir a huevo porque para eso es el asunto. Pero hoy les encargamos a todos en la tropa, porque con ustedes es el asunto de diálogo. Con ustedes, queridos soldados, el pueblo ya está diciendo lo que quiere. Ahora necesitamos que ustedes estén del lado de las personas, del lado de la gente, del lado de sus familias, que nos ayuden a que finalmente este régimen de genocidio, de latrocinio, de descaro, de cinismo, de corrupción, se vaya. Porque México merece rescatar a sus Fuerzas Armadas y el pueblo de México merece que podamos reconocer al Ejército como la fuerza de paz más fuerte que tenemos dentro de nuestra nación. Ahí les encargamos a todos, estimados miembros de la tropa, que hay que votar por Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que en el momento más difícil de la historia estén del lado de la gente. Desde el Hijo del Rayo, un saludo a toda la tropa, en todas las zonas militares del país y a todas las fuerzas de la Marina. Hasta pronto y... todos a votar por Andrés Manuel.